Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 8 de la mañana con 59 minutos, ya estamos de regreso en Vida Saludable y ya nos acompaña nuestra querida nutróloga Alma Venosa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Alma, bienvenida, gracias por estar con nosotros y pues vamos a preparar una pasta poblana que pues nos cuentes de ella. Así es, pues ahorita vamos a hablar un poquito sobre las propiedades, sobre todo el chile poblano y vamos a ver ahorita los ingredientes para que ya empecemos. Vamos a verlos en la pantalla de una vez para, pues ahora sí que poner manos a la obra, ahí tienen estos ingredientes en la mesa que tenemos nosotros en el estudio y en la pantalla, pues vamos a necesitar un chile poblano, 20 gramos de cebolla, un diente de ajo, una cucharadita de aceite, una taza de pasta fusilli, 40 gramos de queso panela, un cuarto de taza de leche light y hierbas de olor para decorar. Así es. Tomen nota, ya saben ustedes que nos sintonizan que pueden comenzar a ver el programa de Vida Saludable con lápiz y con papel a un lado, pluma, papel a un lado, porque hay mucha información que anotar en verdad. Claro, muchísima. Y si no la cachan en ese momento, pues bueno, tienen siempre la transmisión de Facebook que en cuanto termine ya la pueden revisar, que se queda ahí guardada. Exacto. Así es. Y bueno, Alma, cuéntanos, antes de ayudarte a preparar esta pasta, cuéntanos por qué decides compartirnos esta receta, sobre todo los beneficios que tiene para nuestra salud. Claro, en el caso, bueno, de las pastas, generalmente cuando vamos a que nos hagan un plan nutricional, siempre nos dicen pasta cocida, ¿no? Y va solita. Entonces dices, pues está muy simple, no tiene sabor, entonces es una manera de darle como este saborcito sin necesidad de usar a lo mejor algún tipo de aderezo que puede ser más alto en grasa. Es como, pueden ser unos ingredientes por otros, ¿no? Exactamente. Que por ejemplo, en este caso de la pasta nosotros tenemos pluma, pero aquí la receta dice fusilli, que tan estricto es el asunto. No hay ningún problema, en realidad, pues, es para la presentación. Lo importante es cómo la preparamos. Exactamente. Sí, puede ser cualquier tipo de pasta y lo acompañamos igual con, incluso cambiar, ¿no? El chile poblano por algún otro ingrediente para darle el saborcito. Entonces, bueno, en el caso del chile poblano, que este vamos a necesitar partirlo como en rajitas, justamente de, pues, los diversos chiles que podemos encontrar, no es de los más en rajas. ¿Sí? Sí, 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 no hay problema, va a ir al sartén de todas maneras. De los chiles que encontramos, pues, no es de los más picantes realmente. Y, bueno, justo la sustancia o el componente que le da el picante a los chiles se llama capsaicina. Esta sustancia, pues, varía en concentración dependiendo del tipo de chile que hay. Exactamente, es lo que hace que pique. Oye, ¿y qué hay de cierto eso de que dicen por allí que si comes mucho chile te ayuda para las defensas? Pues, en realidad tiene varios beneficios, ¿eh? Puede funcionar como antioxidante, como analgésico también. Fíjate. Entonces. Se te olvida, con el picor se te olvida el dolor. Claro, se olvida el dolor. Exactamente. Y, bueno, generalmente nos dicen, ¿no? Las mamás, las abuelitas, hay que desvenar el chile, hay que quitarle. Y a veces creemos que lo picante está como en la semilla. En realidad, si vemos aquí lo que es como las venitas del chile. Eso es lo que pica. ¿Esto? ¿Es esto? Eso lo podemos ir retirando y, bueno, ahí están pegadas las semillitas. Y ya después también, en este caso, pues, Gera lo está haciendo sin guantes, pero sí hay que tener cuidado al momento. Que al rato me tallo los ojos. Tienes que ir a lavar las manos muy bien. Exacto. Para no tener ningún problema. Este chile, pues, sí llega a dejar, ¿no? Exacto. A ver, creo que esté ya. Le falta un poquito aquí. Estamos fileteando el chile. Así es. ¿No? Ok. Entonces, aquí ya que tenemos nuestro sartén caliente. Sí, precalentado el sartén, vamos a colocar una cucharadita de aceite para que ahí lleguemos a sofreír lo que es la parte de la cebolla, el ajo y las rajitas de chile. En realidad es muy sencilla la receta. La idea es formar como un tipo crema que vamos después a pasar a la olla, ya que esté licuada, para que entonces se pueda reducir un poco. No vamos a dejar tan espeso como nosotros lo necesitemos. Oye, ¿y en el caso del chile poblano lo encontramos todo el año o es de temporada? Pues, en realidad lo encontramos todo el año. Y, bueno, otra de las características que tiene es que es una buena fuente de vitamina C, que también es antioxidante. Y esto podemos consumirlo todos los días sin ningún problema. Así es. ¿Esto aplica para todo tipo de chile con lo de la vitamina A? Para el chile morrón, por ejemplo. La vitamina C, sí, casi todos los chiles son ricos en vitamina C, también contienen vitamina A, aunque en menor cantidad no son tan altos en contenido de esa vitamina. Vamos a ir haciendo esto. Y este igual vamos a cortar algunos pedacitos. ¿Picado o no? Nada más en pedacitos. Ajá, en pedacitos, en pedacitos. ¿Me pasas la palita? Bien, nada. Gracias. Entonces, mira. Un poco de ajo para darle sabor. Un poquito, sí, igual la cebolla es para darle un poco de sabor. Sofreír nada más tantito, tampoco es que nos quede todo quemado. Claro, ahí está. Fíjate que hace rato, Silvina, quiero hacer una corrección, que yo hace rato dije que estaban en Acua Elite cuando estábamos con el muchacho David Fernández en Acua Box. No es Acua Elite, que bueno, también Acua Elite es muy buen gimnasio, pero estaban en Polmun. Polmun. El gimnasio Polmun que está al norte de Cuernavaca, por ahí por donde están las oficinas del IEBEM. Y que además sus instalaciones están súper bonitas y modernas. Oye, sí, ¿eh? Y el agua está deliciosa. Delicioso. Y bueno, ya que estás mencionando... Tendríamos tantita sal, perdón. No te preocupes, ok. Sal, cebolla, ajo, para darle sabor al chile. Al chile. El queso que veíamos en los ingredientes va picadito, también ya es para la presentación. Lo mismo las hojas de olor, que puede ser también cualquier hoja de olor, si me gustan ya, para darle como una presentación más bonita al platillo. ¿Picadas también las hojas de olor? No, esas pueden ir enteras, sí. Bueno, está en cubitos, ¿no? Ajá, en cubitos. Y vemos, ah, por cierto, todos estos ingredientes los pueden encontrar en el mercado municipal Lomas de la Selva, que, pues bueno, van a encontrar desde el chile poblano, cebollita, para preparar todos los guisados y todas las recetas que han visto en Vida Saludable. Sí, bien, ahí aprovechando ya para también hacerles la invitación a las personas que nos sintonizan, que nos cuenten si ya se fueron a dar una vuelta al mercado municipal Lomas de la Selva, cómo los atendieron, qué les pareció el lugar. Y también en Milmax, ¿eh? Si ya se fueron a dar una vuelta para ver todo lo que venden ahí en Milmax, que como ya saben todos ustedes que están ubicados en la esquina de Aragón y León y Avenida Morelos. Ok, perfecto. ¿Ahorita qué pusimos en la licuadora? Pusimos leche, ya para que ahorita, nada más un ratito más, pasemos lo que es el chile, la cebolla y el ajo a la licuadora, ya para empezar a hacer nuestra crema. ¿Qué tipo de leche podemos utilizar? ¿La que sea? En este caso puede ser light si estamos cuidando como el aporte de calorías, pero en realidad si no hay ningún problema, personas que, la vez pasada me preguntabas, ¿no? Si quiero aumentar de peso, pues en realidad ahí si no tiene ningún problema de salud, por ejemplo, que tenga que dar colesterol, ¿no? Exacto. Claro. O el consumo de grasas como tal en general, pues puede utilizar leche entera. Y también importante, ¿no? Porque deseamos subir de peso, pues es subirlo en grasa corporal. Sí, claro. Eso es importante. Corporal, porque, bueno, yo no sé cómo haces esta diferencia entre la grasa que se nos pone en la lonja, ¿es la misma que nos engrosa un poquito? Sí, sí, sí. Toda la grasa nada más que, obviamente, dependiendo de la persona, se va a distribuir de forma diferente, ¿no? Hay quienes tienden a acumularla más en la parte central o abdominal. Desgraciadamente. Aquí y acá. Hay mujeres generalmente en caderas, ¿no? En brazos incluso. Ok. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo necesitamos, pues de alguna manera, pues que se fría esto? Aquí podemos guiarnos por la cebolla, que se vea un poquito ya transparente. Entonces, en este caso ya podemos ir pasándola a la licuadora. Ok. A ver, entonces, ¿la licuadora tiene leche? Leche. Le vamos a agregar el chile y la cebolla con el ajo, que ya medio creímos un poquito. ¿Qué más tiene la leche? Nada más eso. Y vamos a agregar un poquito de sal para darle sabor. Ahora, importante, también podríamos cambiar lo que es la leche por crema, pero otra vez dependerá, pues, de la persona y cuáles sean sus necesidades, ¿no? Se está cuidando otra vez el consumo o aporte calor. Ahí está un poco. ¿La sal la echamos de una vez, no? Ah, sí, sí, sí. Se la echamos. Vamos a agregar un poco de sal. Que aquí es al gusto, ¿no? Sí, es al gusto. Es al gusto. Ok, entonces, vas a licuar. Bueno, en este momento, ya que tenemos todo, voy a licuar. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora la mezcla la vamos a vaciar a una olla. Ok, vamos a cambiar esto. Para que aquí dejemos tan espeso como nosotros deseemos la preparación. Ok. Entonces, la vamos a vaciar. Eso, el tiempo que se va a dejar es como dices, ¿no? De acuerdo, como querramos de espesor. Sí, por ejemplo, aquí se ve como bastante líquido. Entonces, si quiero que quede un poquito más espesa. Como cremita. Me espero a que tenga como el árbol. Y ahí puedo ir viendo, ¿no? O midiendo qué tan espesa la quede. Perfecto. El tiempo va a variar. Sí, varía. Oye, ¿podemos agregar queso? ¿Estamos viendo queso panela? ¿Es queso panela? Sí, sí, queso panela. El mismo elegimos este porque es más bajo en grasa. Recordemos que los quesos blancos tienen menor contenido de grasa. También podríamos agregar, por ejemplo, granitos de elote. Sí. Oye, cuéntanos un poquito de esta pasta. ¿Cómo fue preparada? Ya vemos que no está así nada más. ¿Qué le echaron? ¿La hirvieron? ¿Qué se le echa? Es pasta hervida. Obviamente se le pone ajo, cebolla. A veces le puede poner un poquito de aceite, ¿no? Y esperar a que suelte el árbol para que la pasta esté cocida. Normalmente las dejamos al dente, ¿no? Ni que quede como muy suave y tampoco muy dura. Sí, claro. Y cuidar las cantidades, ¿no? También. Así es. Justo ahorita que mencionas cantidades, pues esta podría funcionar para dos personas. Obviamente acompañando un plato principal, probablemente. Dos, ok. Pero también hay que tomar en cuenta, ¿no? Es un platillo que finalmente aporta los tres grupos de alimentos. Nuevamente, cereales, tenemos alimentos de origen animal y la verdura que sería la parte de la cebolla y el chile poblano. Claro. Perfecto. Muy bien. Entonces es una preparación completa. Sí. Ya está hirviendo. Alma, por lo pronto, dinos dónde te podemos contactar. Claro que sí. Por favor. Puede ser a mi móvil, que es el 777-235-1631. Estamos ubicados en un consultorio, se llama Nútrete Cuernavaca, sobre Paseo del Conquistador, número 51C. Oye, Alma, y pues se antoja, ¿no? O sea, tú estás rompiendo también con esta parte de que no solamente es ensalada, que no es con pollito y ya, sino que puede haber miles de opciones para comer saludable y sobre todo rico. Sí. Pues finalmente es lo que mencionábamos, ¿no? No se trata de sufrir nuestro plan nutricional, no se trata de no poder consumir lo que nos gusta, es más bien ver en qué cantidad o de qué manera puedo modificarlo un poco para que este sea más adecuado. El color de esta mezcla que estamos ahorita calentando es muy vivo. ¿Tiene que cambiar a medida que lo vamos cocinando más? No. No, fíjate que más bien cuando se enfría se nota incluso más verde todavía. Porque es muy llamativo eso. Y aparte se antoja el color, se antoja el colorcito. Por eso lo mencionaba. Y muy práctico para preparar, o sea, cuántos minutos llevamos y ya casi vamos a finalizar con la receta, entonces, ni para que digan, no, es que no tengo tiempo para cocinar, porque ya nos dimos cuenta que aquí en Vida Saludable les damos estas opciones para que se tarden ocho minutos, diez minutos que prácticamente no son nada, ¿no? Le tenemos miedo a lo desconocido, por eso no cocinamos. Exacto, a ponerle creatividad. Exactamente. Pues ahí está. Nos quedan dos minutos, yo creo que esto queda incluso en uno. Ajá. Así es. Para presentar, ya está, ahí tiene que hervir, ¿verdad? Sí. Bueno, como dices, hay que dejarlo consumir a medida que nosotros querramos, dependiendo del espesor que lo deseemos. Entonces, podemos ir vaciando, por ejemplo, aquí la pasta, nada más. Muy bien. Y como lo decía Alma, hay que tener mucho cuidado con las cantidades, no hay que pasarnos también el hecho de comer rico, es eso, cuidar nuestras cantidades. Hay que moverle también de vez en cuando para que no se nos vaya. Saludos a las personas que nos sintonizan a través del Facebook Live. Bueno, saludos también a todas las personas que nos sintonizan a través de Easy, de Total Play, del canal 15.1 de Televisión Digital Terrestre, porque, bueno, a través del Facebook, pues sabemos cuántas personas nos están viendo y quiénes, porque luego nos mandan los saludos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que tenemos personas que ya sintonizan diario el programa, ¿no? De hecho, buen día, dice la doctora Strongheart, que es una de las, pues, el público, de hecho, sí, ¿no? Oye, sí, aparte, saludos a todos los que desde un principio, desde que salió el programa en vivo, pues, nos están ahí, pues, de alguna manera sintonizando y sobre todo siguiendo por Facebook. Así es. ¿Ya contigo el programa más, no? La próxima semana vamos a cumplir 100 programas, nada más ni nada menos. ¿Qué tendremos preparado para el programa número 100? ¿Tendremos algo preparado para el programa 100? Me imagino que sí, vamos a preparar algo para eso. Bueno, que también, por cierto, los fines de semana conocemos lo mejor de Vida Saludable, que eso también, pues, está padre, por si, oye, me acuerdo de un tema de Vida Saludable, los fines de semana, ahora lo pueden ver. Claro. Y si no, bueno, por supuesto que está este resumen a través del canal 15.1, el canal de Morelos, pero también recuerden que se queda en Facebook. Perfecto. ¿Qué hacemos? Ahí en Facebook y en YouTube pueden encontrar en el apartado del Instituto Morelense de Radio y Televisión todo el programa, todos los contenidos de Vida Saludable y otros contenidos, por supuesto, de la televisión del canal de Morelos. Entonces, no nada más Vida Saludable, porque aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión hacemos contenidos de alta calidad y que la verdad no los encuentren en ningún otro canal a nivel local. Perdón por los otros canales, pero aquí, aquí sabemos lo que hacemos en cuestión de medios públicos. Así es. Mira nada más cómo quedó. Ya se les antojó, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la opción. Y bueno, como lo decía. Le echamos el... Ajá. Como lo decía Jera, ahí va a quedar la receta, todos los ingredientes que necesitan para preparar esta pasta poblana, ¿ok? Y bueno, ya el último toque es el queso panela. El queso panela ya picadito. Y listo. Silvina, ahorita que se enfríe. ¿Lo puedo? Taste it. Ok, perfecto. Probation, dijeron por ahí. Miren, también la parte decorativa. Probation, intonation. Se le da toque especial. Ahí está. Vamos a presentarla antes de que Silvina le meta el tenedor. Ahí está. Mira qué bonito se ve. Qué rico. Sí, obviamente le podemos poner en lugar de queso pollo, incluso. Yo la prefiero así. Oye, yo sí le pondría pollito. ¿Sí? Sí. No problema. Sí, bueno, pero finalmente eso es lo hermoso de esto, ¿no? De la creatividad. Yo la prefiero así, tú la prefieres así. Muy bien. Vámonos a un brevísimo corte. Esto es Vida Saludable. Muchísimas gracias, Alma. No, de qué ustedes. Ya regresamos. No se despeguen. Pensé que iba a picar, ¿eh? No pica. No se despeguen. No se despeguen. No se despeguen. No se despeguen. Gracias.